Y hoy en su programa Cocinando con Teflorita vamos a hacer un delicioso pudín de camote. Este pudín de camote es sencillísimo de hacer y me encantaría que todos ustedes lo tuvieran porque es rápido, son esas recetitas, mini recetas que les estamos transmitiendo aquí siempre en este programa. Para esto necesitamos un kilo de camotes cocinados, ponen en agua hirviendo, cuando ya sienten que les entra un parito, no los recocinen, sino cuando entra ya un cuchillito y ya estén. Aquí los tenemos, están echando humo y los vamos a poner en la batidora, la sonda de la batidora. Y aquí como cualquier puré de papa, que el cielo hacemos siempre nosotros, vamos a ponerle seguro y vamos a hacerlos. Mientras tanto yo les voy a decir el resto de ingredientes que tienen. Lógicamente tienen que llevar sabor canela, una cucharadita y una cucharadita de vainilla o una cucharada, bien puede ser. Tiene una lata de leche condensada, tiene tres yemas y aquí aparte tengo las tres claras para agregárselas al final. Tiene también una, 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 360 gramos, la cajita de 360 gramos de queso crema. Bueno, esos son los ingredientes que le vamos a poner aquí al puré de camote. Al final cuando ya esté esto bien hecho puré valga la redundancia. Entonces vamos a ponerle las claras batidas y lo vamos a poner en un Pyrex de cualquier tamaño que ustedes deseen. Casi siempre estos se ponen en un Pyrex redondo y se sienta en baño María. Así es como se va a cocinar, en baño María. Aquí vamos a irle poniendo el queso crema. Se va así, sube hacia las orillas, entonces hay que bajarlas. Bueno, entonces ponemos el resto, tiene a vez, del queso crema y después vamos a ponerle las tres yemas y la leche condensada. Se fija que son recetas muy, muy, muy sencillas, pero que se llevan muy bien los ingredientes para hacer platos deliciosos. Aquí podríamos ponerle la vainilla y la media cucharadita, una cucharadita puede ser de, según el gusto de ustedes, la canela. Vamos a volver a bajar estas orillas que se van subiendo. Le ponemos la lata de leche condensada. Y las tres yemas. Esto ya lo podemos apartar y que se refresque un poco para, también raspamos orillas en el fondo. Y después ponemos las, cambiamos las aspas y hacemos el batido de las claras. Ponemos las claras aquí. Hacemos el cambio de... Las claras de huevo. Las tenemos aquí, al crecer, se las vamos a incorporar a nuestro batido. Las ponemos en un... Las ponemos en un tazo, si te lo vamos a poner. Vamos a... Esto tiene que ir en baño maría. Entonces, las ponemos así, entre el horno y después con el agua caliente, cuando ya esté entre el horno, le vamos a poner el agua caliente. Y esto tiene que estar más o menos unos 30 o 40 minutos en el horno a baño maría. weiter, vamos a hacer un huevo. Qué es... Vale. Ya está, ya está. Se fija en el instante que hemos hecho este soufflé y la delicia que ustedes van a probar que se hace en minutos y es una cosa muy fina y muy rica. Aquí con el movimiento envolvente ponemos las claras ya tenemos el horno a 350 grados lo incorporo lo pongo en un tazón hondo o si ustedes quieren ponerlo en un paire es rectangular depende del refractario que quieras tener se vierte y no vamos a perder más tiempo para economizar estos minutos en que yo así como lo ven lo llevo a baño maría al horno pero no lo pongo con el agua caliente sino que cuando está entre el horno le pongo el agua caliente aquí alrededor y lo dejo los 70 a 40 minutos bueno y aquí tenemos ya nuestro pudín de camote hay una cosita que les quiero decir en la receta original decía que en un país ojalá o rectangular yo hice un experimento salió bien pero les voy a decir háganlo siempre en un país extendido porque donde es donde sube el país no les puede funcionar igual que y así somos todas las que tenemos que hacer honestas con todas las recetas hasta la última gotita de sal es decir a mí me gustaría más hacerlo como como decía la receta dije yo lo voy a hacer mejor en forma de iglo y voy a cambiarla no pires rectangular o pires o al lado claro engrasado todo como se lo dije y 40 minutos es decir es recuerden que al lo decoré con unas tajaditas de melocotón porque recuerden que este pudín es recomendado para hacer para acompañar carnes en cerdo es decir es la maravilla de la combinación del agridulce o el dulce salado que llevan las las carnes con algo como por ejemplo con este puré de camote que se lo recomiendo porque es muy rico y así finalizamos esta receta de hoy y esperamos continuar con nuestra receta clásica bueno tía florita y concluimos la cita de hoy qué lindos dientes le quedaron muchas gracias doctora carolina mucho gusto doctora telma hola tía florita qué tal cómo está yo estoy muy pero muy contenta con el trabajo con la atención y el servicio que recibí en prisma del caso y te cuento que lo voy a recomendar muchísimo por el cuidado que tiene que tener el adulto mayor sus dientes tiene que tener mucho cuidado igual que tía florita agradecemos a toda la gente que se preocupa por el adulto mayor y por atender a sus padres por darles calidad de vida aquí en prisma dental hacemos todos los tratamientos dentales que sean necesarios para el adulto mayor nos encantan los atendemos con muchísimo cariño y damos calidad de servicio nuestro teléfono 2 2 91 5 1 5 1 estamos ubicados en el boulevard de romoser y puede contactarnos por cualquier consulta en redes sociales también la atención especial sólo en prisma dental prisma dental la sonrisa ideal y 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 Gracias por ver el video.